Así es amigos, ya salió la tercera edición de Street Fighter de Planeta de Agustini Wow, wow, ya la tenemos Acuérdense que nos hace falta todavía hacer el unboxing de la figura de Ken Que ahí la tenemos, no hemos hecho el unboxing Pero esta salió el día 24 Y el día 25, 26 se comienzan a repartir en las diferentes puestos de revistas En el Sanborns Y en varios lugares Así que no se la pierdan amigos porque está increíble Miren acá, le puse este papelito porque viene atrás con bastante pegamento Si no creo que se maltrate mi cartón Esta edición costó 2.99, o sea 300 pesos Y acuérdense chavos de recortar la parte de acá arriba del plástico Para que así saquen la revista Y no se maltrate el postre de aquí, ok Para aquellos que son completistas o les gusta tener todas sus cosas en muy muy buenas condiciones Háganlo de esta forma amigos, para que no se maltrate Vamos a hacerle una ojeada al cartón Yo la estoy coleccionando en cartón amigos Como pueden ver en el video anterior de Rio A mí me gusta, bueno, coleccionar todo casi, ¿no? Entonces, como viene el cartón, yo prefiero tener el cartón Porque las versiones en bolsa no vienen en cartón Al menos las primeras tres, la uno, la dos, la tres Según tengo entendido, va a venir en cartón Así que vamos a ver el cartóncito Es casi igual que el anterior Acá vienen un poco de información Y viene acá en la esquina, como pueden ver De la próxima edición, el fascículo número 4 De la figura de Zagat Tengo entendido que si no le ponen aquí a ustedes un plástico O le dejan el plástico puesto de acá abajo La figura, si no se lo dejan, se va a comenzar a pandear O sea, se va a comenzar a ir muy hacia enfrente a la figura Y no quieren eso Así que dejen el plástico de aquí abajo amigos Para que eso no suceda ¿En qué otra figura me dijeron que pasa eso? Bueno, en dos figuras me dijeron que eso sucede En la de Ken, ya me acuerdo En esta de Ken Tenemos hoy hecho el unboxing Viene con un plástico aquí Como pueden ver, aquí viene con un plástico Dejen el plástico, no se lo quiten Porque con el tiempo se va a comenzar como que a pandear Así que no queremos que eso ¿Qué se sucede amigos? Vamos a ver una revisada de la revista A ver qué tal está Vamos a ver amigos Ok, ok, información El gran dictador, el mayor bison Viene bastante información De aquí Miren Este póster yo lo vi en la edición de España Vienen tres o cuatro pósters de ese tamaño Cuando los compras en línea O cuando pagas la anualidad Algo así No sé si en México vamos a tener esta opción Porque si queremos los pósters Sin duda alguna En España En el sistema de España De la página de internet Si te permite hacer pagos Pero en México no permite hacer esos pagos Pero ojalá la habiliten Para poder tener los pósters Bueno, la taza, la gorra, la playera Las otras figuras que no vienen así Pues ojalá lo habiliten Y podamos hacer ese pago Para tener las demás figuras de Street Fighter Vamos a ver qué más hay Te me acordé de ese post Mira Viene un poste grande amigos Ok Hay que enmarcarlo Hay que ponerle un marco Para que Porque Porque está padre Está bonito Minor Bison Más información Miren Este póster Bueno, bueno Si es que es póster Yo me acuerdo que Este viene en las revistas De Club Nintendo En una de las ediciones De Street Fighter Viene este póster Ya que me acuerdo Así es Vamos a ver qué más hay Bionic Bionic Comando Capcom Ok Muy interesante chavos Bionic Comando Hay una información interesante Aquí sobre esto O a lo mejor Relacionada con el mayor Bison Lo que es Capcom también Capcom Bueno, la revista Está muy muy interesante Y vamos a lo que no Lo que queremos más amigos Es abrir la figura Pero no sé Cómo abrir Para que no Dañar la caja Yo vi que alguien Lo abrió con este tipo De cuchillo Pero no sé Si sea buena idea O con un exacto Vamos a ver 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 No sé Aquí tenemos un exacto No sé si es un exacto Mejor o peor Quien se abre Bueno Bueno Por el más cuidado posible Que podamos Ok Creo que ahí más o menos Oye tanto Creo que es una técnica con cuchillo No se abre tanto Pero bueno Aquí tenemos una técnica Aquí Ya Ya lo conseguimos Se ve muy bien esta figura Le pongo un poquito de luz acá Para que puedan ver Que es translúcida Estas Olas de poder Se ve bien Se ve muy bien la figura amigos Muy recomendable esta De Mayor Bison Como les comenté No voy a coleccionar todas Creo que primero Las primeras 20 Ya viene acá Capcom USA 2022 All White Reserve Este tuvo un costo De 299 O sea 300 pesos Pero está muy bien la figura Me gustó Me gustó Me gustó El artista El escultor Muchas de ellas Es de Eric Sosa amigos Acuérdense De un gran escultor Que de hecho Nos escribió Un mensaje Miren más Está muy bonita Este Muy recomendable amigos Así que esperen La que sigue todavía Traten de buscarla Estoy seguro Que aún la pueden encontrar Ahorita en Sandbox Y en algunos puestos De revistas Porque Bueno Siempre sucede lo mismo A veces No la llegan a encontrar Que ya se agotó Y bueno Ojalá La llegan a conseguir Porque si está muy padre Esta Mayor Bison amigos Luego hacemos Un unboxing De la de Ken Masters Las de Ken Pero por mientras Les recomiendo Esta figura amigos Está bonita Está padre Está muy padre Continuamos La lluvia Que de hecho La lluvia La lluvia ¡Gracias!